Luego que permaneciera por dos años como un gigante adormecido en la costa a causa de la pandemia, Seibita la Bella despierta de su sueño para engalanar con sus encantos a grandes y chicos, nacionales y extranjeros que disfrutarán en vivo de la calidez de su gente con el regreso del gran carnaval internacional de la amistad La Ceiba en su 50 aniversario. Así lo expresa en conferencia de prensa efectuada en Tegucigalpa, el alcalde de la ciudad de La Ceiba, Bader Dip. No ha sido fácil este camino, cuando tomamos posesión empezamos a trabajar en este proyecto y se había mucha incertidumbre si en efecto se podía o no hacer. Yo siempre dije, mantengamos la fe, trabajemos y preparémonos porque yo sé que si se hacemos bien las cosas y se tienen las condiciones, lo vamos a poder lograr. En este caso ya estamos, ya iniciamos, ya la feria ya dio su primer paso, ya tenemos reina de la feria, ya tenemos reina del carnaval y el día de mañana empiezan las actividades fuertes en todo lo que es la feria Isidra y los eventos del carnaval. Por ejemplo, mañana tenemos un evento importante en el Haga, hay un festival que se está organizando, además de los carnavalitos que se van a hacer desde el día sábado finalizando hasta el mero día del carnaval el 21 de mayo. Para mí es un honor poder decirles que lo estamos haciendo, después de dos años de pandemia, dos años de encierro, volvemos a hacer actividades que nos identifican como ceibeños. Este gran evento festivo constituye un ejemplo de alegría, unidad para la comunidad nacional e internacional que será recibida con cálidos brazos abiertos dentro de un marco de seguridad. El carnaval de la Ceiba es un ejemplo. El pueblo ceibeño está esperando con brazos abiertos a toda la población nacional e internacional. Están preparados. Tienen eventos de música, gastronomía, va a haber desfiles, van a haber la ceiba que se va a elegir. Tenemos la seguridad prevista por el señor alcalde, así que no tengan ningún temor. Lo único y el único mensaje que les pido como ministra de turismo es que necesitamos llegar al 78% para podernos quitar esta mascarilla. Como parte del gran atractivo de la ciudad de la Ceiba dentro del campo de la industria turística y que traerá valor agregado al desarrollo económico, se espera pronto la llegada de una delegación encaminada a la integración de la visita de barcos turísticos que traerán por consiguiente más trabajo y prosperidad a su población. Nos hemos reunido con unas empresas de cruceros y trabajamos fuerte, ya dos días intensos con la ministra, a la cual le agradecemos también, a la ministra Yadira Gómez nos dio toda la apertura y nos está apoyando en este carnaval y está apoyando a la novia de Honduras. Nos reunimos con unos cruceros de Francia, la empresa Ponant, y van a venir, una corrección ahí en noviembre, hacer un estudio, un estudio para venir y traer los cruceros, ¿para qué? Para que nosotros podamos ampliar ese derrame económico del cual hablaba el alcalde y para lo cual nosotros nos tenemos que preparar no solo como municipalidad, ahí estamos incluyendo a todos. Para que el carnaval de la Ceiba sea nuevamente una realidad, tanto la alcaldía de la Ceiba, rectorada por el ingeniero Bader Dip, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras y la Secretaría de Turismo, entre otras fuerzas vivas de esta vía ciudad-puerto, aunaron esfuerzo con alma, vida y corazón, que culminará en una semana de derroche de alegría con la visita de artistas nacionales y extranjeros. Colaborador, justamente. El carnaval de Ceiba es de los ceibeños y es de los lugares alrededor de Ceiba. Nosotros lo único que hacemos junto con el IHT es colaborar con ellos, justamente para que ellos puedan tener la mejor experiencia posible. Los apoyamos en la parte de capacitaciones para poder mantener las medidas de bioseguridad, capacitaciones ante la población, también para que puedan tener un turismo bastante responsable y de parte del IHT, pues apoyo también para poder traer artistas y que estos artistas se puedan destacar, tanto internacionales como nacionales, dentro de este carnaval. El gran carnaval de la Ceiba ha sido siempre un evento caracterizado por figurar entre los más esperados y atractivos a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Por su alegría, hospitalidad, sus famosas carrozas adornadas con flores y sus lindas y hermosas mujeres, esto sin obviar los desfiles hípicos, sus reinas de belleza, gastronomía caribeña, lugares paradisíacos, sus playas y su incomparable cultura que cautiva a sus visitantes. Así que a disfrutar de este gran carnaval, que con brazos abiertos los espera el noble y amistoso pueblo de la Ceiba. Desde Teucigalpa y con el apoyo técnico de Eduardo Valdés, les informó Eric Mayrena.